Un problemita acerca del tema de la recta de Euler Nos dice, en un triángulo acutángulo ABC de ortocentro H la recta de Euler corta en el punto F al lado AC Hay la medida del ángulo AFH si AF es el doble de FC y es igual al doble de BA, bueno, de HB lo mismo que BH Ya, a ver, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dibujar el triángulo ABC Bueno, ya está acá, ya, tranquilo nomás Ahora trabajaremos por acá la recta de Euler ¿Cómo es eso, profe? Obsérvalo y verás Esta de acá sería entonces la recta de Euler Bueno, esta recta de Euler Euler, tal y como lo puedes observar Es aquella recta que une a los tres puntos O sea, estamos hablando del portocentro, el baricentro y el circuncentro La recta de Euler La recta de Euler Vamos a ponerla así M en la recta de Euler Según lo que vemos Según lo que vemos, H es el ortocentro O sea, que si yo trazo por acá una altura Esta debe contener Esta debe contener A H O sea, al portocentro Muy bien Pero según lo que estamos observando La recta de Euler corta en el punto F al lado AC O sea, que es el lado AC Y se va a cortar en el punto F Muy bien Nos están pidiendo calcular la medida del ángulo AFH AFH O sea, esta medida angular Al cual le voy a poner X Muy bien Además, en el problema me dicen que AF es el doble de FC O sea, que esto es el doble de esto Y también el doble de BH O sea, el doble de esto Ahí Eso quiere decir entonces que Si esto acá vale 2A Entonces FC también valdría 2A Y que AF Valdría el doble O sea, 4A ¿Ya? Volvemos a recalcar AF es el doble de FC O sea, si este 2A Este AF Ojo Que valdría el doble 4A Y también AF es el doble de BH O sea, es el doble de este que es 2A Muy bien Ya estamos por ahí más o menos Nos están pidiendo calcular la medida del ángulo AFH Más o menos Yo lo que voy a hacer acá Es trazar La mediatriz Y dicha mediatriz Estaría ubicada Por acá Por acá estaría ubicada La mediatriz Ahí está Recuerda que una mediatriz Corta perpendicularmente al lado AC Y va a contener acá Al ortocentro Perdón Al circuncentro Estoy hablando Ya Entonces acá está Circuncentro Porque es donde pasa la Mediatriz Y por qué está profe Porque es la recta de obra Caballero La recta de obra Y recuerda que contiene Al circuncentro Muy bien Pero Si yo te dije Te afirmé Que esta es la mediatriz Quiere decir que va a cortar a todo esto En dos partes iguales O sea, todo esto vale 6 Porque es 4 y 2 6 Entonces por acá 3A Y por acá 3A Pero como esto vale 2A Esto valdría A Ah, ya O sea, en otras palabras Bueno A este pie de la perpendicular Le voy a poner P Quiere decir entonces Que PF vale A Y AP vale 3 Muy bien Ahora De acuerdo Al teorema de Euler Aparte de lo que estamos observando Hemos dicho que la distancia Del ortocentro Hacia el vértice B Era el doble de la distancia De el circuncentro Hacia la base O sea que esta distancia Es el doble de esta distancia Ajá, perfecto O sea que si esto vale 2A Esto sería A Muy bien Y ahora yo quiero que tú te concentres En el triángulo OPF En el triángulo OPF Lo que Se va a cumplir Es que es un triángulo isósceles ¿Por qué profe? Mira, OP igual a PF Hay El triángulo rectángulo OPF Es isósceles Y a su vez también es notable ¿Por qué profe? Porque es un triángulo En el cual Tiene dos catetos iguales ¿De qué triángulo se trata? Claro El triángulo de 45 grados O sea que X Para mí Valdría 45 grados Así de fácil Simple Y sencillo Como lo puedes Observar La clave Entonces Estaría Acá Sería La C De C Claro Esa sería La RT